¡Pollos! Bienvenidos de regreso a Little Nightmares 2 y vamos a continuar con la serie Se llevaron a Six, unos monos cabeza de aire No la pude salvar porque me atraparon en este maldito casillero Y ahora creo que es la única manera de pasar por acá Tenemos un... Ahí hay un niño Bueno, tal vez no sea un niño, ¿verdad? ¿No le puedo hablar? ¡Oye! ¡Chamaco! Oye, está más grande que yo ¡Saporrápatelas! ¿De qué está hecho? ¡No es un niño de verdad! Ahí hay otro ¿Qué está haciendo? Vale, aquí hay una trampa No sé si me puedo meter acá Y la activo ¡Pobrecillo! Ahora sí agarramos el martillo ¿Qué estaba haciendo? ¡No, el martillo! Yo para qué quiero una hoja de papel Se estaba comiendo una rana, chicos Guácala Rayos, martillito Te voy a extrañar ¡Más escuela! ¡Dios! ¿Qué es eso de ahí? ¡Es un niño! Era un niño Pero desapareció Más candados ¡Híjole! ¿Cómo si tienen dinero Para los candados Pero no para arreglar La escuela, campeón? Hay una maestra ¿Entonces son niños de verdad? ¿Y los he estado matando o qué? Aguanta, aguanta, aguanta Estoy seguro que ahora sí No extrañan las clases presenciales ¿Verdad? Después de ver esto Maestra, ni está escribiendo nada ¿Qué está haciendo ahí un gravato o qué? Bueno, yo me voy de aquí Tengo que encontrar a Six Allí está la llave No ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se dio cuenta, se dio cuenta! ¡Uy! ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¡Eso no es una maestra! ¿Qué es eso, una culebra? Agarramos la llave ¿Y ahora? ¿No me puedo salir por otro lado? ¡Ay, aquí! Ya ven, chicos Siempre que se cierra una puerta Se abre una alcantarilla ¡Ay, maestra! ¡No! Pobrecitos chamacos Mira cómo los tiene, maestra ¿Qué le hace al niño? ¡Mire su garabato! ¿Qué es eso? Maestra, deje Juanito Él se hizo la tarea Caminamos con ella Caminamos con ella Que no se deje ¡Ay, no! Espero que aquí no me vea Ahora, muévase para el otro lado, maestra Vamos, eso, para el otro lado Que no se de cuenta Que no se... ¡Ya se dio cuenta! ¡Corre, corre, Momo, corre! ¡Ay, no! ¡Su cabezota! ¡Ay, su cabezota, su cabezota, su cabezota, su cabezota! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, la llave, la llave, la llave, la llave! ¡Rápido, rápido, rápido, métete! ¡Ay! ¡Qué rayos! ¿Y ahora dónde estoy? Otro monstruo ¡Caray! Ah, no, es un niño Es un niño con un cono de burro Así nos escribe la A, chamaco ¿Qué haces? No, aquí no puedo pasar Allí hay un tubo Ya lo acabo de ver ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Se amarraron como puerco, hijo Ok, es momento de actuar Que se venga para acá No te alcanza Agarras el tubo ¡Sopas, perico! Son como macetas ¡Hijo de Dios! ¿Dónde estará Six? ¿Qué le estarán haciendo a la pobrecita? ¡Ay, cuidado! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Otra vez la maestra? ¿Qué está haciendo la maestra? Se está pegando en la cabeza Mírala, mírala Está toda loca Y cada vez vamos más alto Pero supongo que sí está bien Porque se llevaron a Six En una escalera ¡Uy, cuidado! Estaba yo cayendo ¡Corre, hijo! ¡Corre, corre, corre! Porque se va a dar cuenta La mona esta ¡Corre, métete! Más alcantarillas Sí, señor Y ahora la biblioteca ¡Ay, no! ¿Qué no tienen nada más que hacer? Igualita que el otro mono ¿Por qué están tan obsesionados conmigo? Pensé que me tenía que subir Y la estoy moviendo ¡Ah, no me puedo subir! ¿Entonces por dónde es? ¡Ah, no! Sí me puedo subir ¡Ay, dasito! Está quieta ahí atrás, ¿verdad? Voy a correr, hijo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Mi colita! ¡Ven acá! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahora, agáchate, agáchate! ¡Eso es todo! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Paso, máquina! Pero qué obsesionada está conmigo ¿Por qué? Ya que me deje en paz ¿Por qué? ¿Qué está buscando ahí? Usted seguramente ni sabe leer ¿No estábamos viendo qué hace puros garabatos en el pizarrón? ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Bájate, bájate, 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 bájate! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 cómo se le extiende tanto el cuello ¿Qué tanto busca Doña Chismes? Ya déjeme en paz Anda bien cansada la Miss ¿Por qué no se va a descansar ya, por favor? Ok, esto lo puedo mover ¿Puedo bailar un vals con la caja con libros? Si mi instinto no me falla Me dice que me debo de subir aquí Para después Abrir la puerta Esto cada vez se pone más tenebroso Ok, supongo que hay que ir para arriba Pero tengo que explorar ¡Otra vez otro candado! ¡Otro candado! Bueno, pues tenemos que subir las escaleras Está cerrada la puerta Hay otro niño aquí Son como almas perdidas O algo así, ¿verdad? Espero estar ayudándoles Porque pobrecitos Están todos temblorosos de frío Paso las fotos que ponen Están muy tétricas ¡Ah, mira, sí, mira, sí! De algo me sirvió saber las piezas del ajedrez Ya se puso rara la música ¿Qué es eso de ahí? Válgame arte abstracto Seguramente me va a dar un susto, ¿verdad? Ahorita Soy un crack resolviendo los acertijos, chicos No se me preocupen Eso de ahí es un tablero de ajedrez Y esto de ahí es un tablero de ajedrez ¡Ah, pero las piezas de ajedrez no tienen cabeza! Y no las puedo mover Y hay un niño clavado en una pieza de ajedrez Bueno, veo que hay una cabeza de rey ahí arriba Pero no sé cómo subirme Y aquí había una reina ¿Y no podré romper esta ventana y ya salirme de aquí? Ah, no, pero Six, ¿verdad? ¡Ah, ya! Ok, ya, ya entendí Aquí Pero necesito esa pieza de ahí No sé cómo subir Ah, ya sé Así como me subí aquí Sí se la puedo quitar Perfecto Detective, veracito A la orden del día Así mismo era Esta No la tires, hijo No la vayas a romper Esta la quitamos de acá Y ahora ponemos a la reina Y esta ¡Agárrala! Y ahora que Se encendió la luz nada más, ¿no? Y ahora me puedo subir acá ¿Puedo aventar esta botella? Soy un travieso ¡Oh, ya! ¡La llave! ¡Sí, señor! ¡La llave! Y un perro haciendo pis Bueno, me voy a llevar el patito No recuerdo para qué necesitaba la llave Sí, aquí era el candado Ya me acordé Y ahora estamos en la cocina Sigue estando igual de asquerosa ¿Qué es? Es que, ¿qué es eso? No se te vayan a caer los trastes Y se va a enojar la admis Híjole, patito Lo siento Fue un gusto Pero tengo que seguir mi camino Deberíamos estar buscando a Six No, buscando comida Allí hay un niño Bueno, un niño que no es un niño ¡Ay, más! Dios mío ¿Qué está haciendo con esa salchicha de popó? ¡Sapas, hijo! ¡Ahí viene este! ¡Ahí viene este! ¡Uy! ¡Cuidado que viene otra! ¡Viene otra! ¡Viene de este lado! ¡Uy, sopale! ¡Ay, uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Creo que vienen más Creo que vienen más ¿Qué pasa? ¿Por qué no se acaba la música? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? Dios de mi vida ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! Un besito en la cholla ¡Ándale! Y otro besito en la cholla ¡Párate! ¡Uy! ¿Por qué si no se le revienta la cabeza? ¡Qué miedo soy uno de ellos! Oye, un momento ¿Entonces eso quiere decir Que son niños de verdad Y les estoy reventando la cabeza? Supongo que así ya puedo pasar, ¿no? ¡Qué desmanes están as... ¡Eh, mira! ¡Eso le están metiendo la cabeza en el plato! ¿Pero qué ves, papá? ¿Y traen ese qué? ¿Qué le pasa en la cara a ese? ¡Hay uno que está amarrado ahí arriba! ¡Acabo de hacer un chanchito! ¡Ay, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira ese chamaco! ¡Qué bárbaros! Ojalá ustedes no sean así, ¿eh, hijos? ¡Más niños! ¡Dios! Bueno, estos niños Están un poquito menos traviesos ¡Ay, se están dando de...! ¡Qué buenos madrazotes! Se están reventando aquellos ¡No! ¡Oh, se me rompió mi máscara! ¡Rayos! Con razón la maestra Puedes tirar la cara Y yo todavía pensando ¡Pobrecitos chamacos! ¿Cómo los tiene la maestra? Pero no, después de ver cómo son Cada vez vamos más arriba Y no sé si sea tan arriba Donde tienen a Six ¡Uy, cuidado! Que no vayas a tirar algo Y vaya a venir la maestra ¿Y esto qué es? ¡No! ¿Aquí? ¿Y luego qué activamos? ¿Se cambió algo? No, sigue cerrado esto ¡Guácala! ¡Es un cerebro! Creo que lo tengo Lo tengo que aventar aquí Y a eso, chicos Es lo que llamo Usar la cabeza Otra vez la maestra ¡No! De plano, maestra ¿Por qué está usted en todo? ¡Vale, maestra! Apúrese con sus labores ¡Mire, está usted bien cansada! ¡Váyase a descansar ya! Ya ni caminar tiene ganas ¿Por qué, maestra? No me diga que se las huele ¡Mire la mime! ¡Cómo camina como zombie! Parece que ya se metió en sus cosas ¡Vámonos para acá! ¡Rayos! No puedo brincar aquí, ¿verdad? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no, no! Despacito, por favor Confúndete con una rana Bueno, no Con la rana, no Porque la disecan Momento de pasar Momento de pasar Aquí, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Ay, maestra! ¡Ahí no va! Se le salió del muñeco ese Corre, corre, da Voy a regañar a algunos chamacos O algo así Cómo le encanta Hacer garabatos a la maestra ¡Ay, no! ¡Corredacito! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Ah, espérense! Que acabo de empezar Acabo de llegar aquí Acabo de llegar Acabo de llegar ¿Qué está haciendo, maestra? Ese ni es un círculo ¿Y así enseña aritmética a usted? Es que para todos lados Donde voy va usted Ya ni la muela ¡No, hombre, no, hombre! ¡Váyase para otro lado! Bueno, aquí corro ya Eso es todo Vámonos ya Otra vez a las alcantarillas Dios mío Más chamacos Ok, con cuidadito ¡No! Aquí Martillo rápido ¡Uy! Viene otro, viene otro Tranquilo, tranquilo ¡Vientos! ¿Qué están dibujando Estos chamacos? ¿Ojos? Válgame con estos vándalos Ahora sí, ya llegó su diversión ¡Uy, uy, uy! Tranquilo, eh Tranquila No, no le di No le di No le di Que se detenga ¡Y sopetas! Ahora el otro Que venga por acá ¡Vámonos! Sentadito se quedó Bueno, acostadito ¿Quién más quiere un pedazo Del martillo de Dacito, eh? ¿Quién más? ¿Hola? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sópalas! Cuidado, cuidado Con este ¡No, monos! Creías que no te iba a dar Pero sí te di Aquí hay una trampa, eh Ten cuidado con esta trampa Bien Despacito, Dacito Despacito ¡Six! Dos monos No se dan cuenta No se dan cuenta No se dan cuenta No se dan cuenta ¡Vámonos! ¡Cientos! ¡Ay! No sé ni cómo lo maté Pero lo maté ¡Vamos! Yo te salvo, Six ¡Six! 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 ¡No! ¡No, Six ¡No!